Hola, soy Víctor y yo os voy a hablar de una autora, porque creo que también es importante reivindicar el papel de la mujer en la literatura. La autora de la que os voy a hablar es Elvira Lindo, y el libro en cuestión es este que se llama Lo que me queda por vivir, que publicó en 2010, y que es un libro en el que ella parece que cuenta una historia bastante personal, aunque realmente no se sabe hasta qué punto es autobiográfico o no. En cualquier caso, es una autora con la que yo personalmente conecto mucho emocionalmente, me gusta mucho cómo trabaja las emociones y cómo cuenta las cosas desde una perspectiva muy en primera persona. Bueno, ella es muy conocida, Elvira Lindo, por su obra infantil y juvenil, sobre todo por los cuentos de Manolito Gafota, pero su obra para adultos, bajo mi punto de vista, bastante buena, y sus artículos en las columnas que escribe para el diario El País siempre reflejan un punto interesante de la actualidad. Y también os voy a hablar de otro libro que no tiene nada que ver con este, que es un tema bastante serio, digamos, otro que es un poco más desenfadado, que es una especie de guía de Nueva York que ella hizo, porque estuvo viviendo allí bastantes años, y antes de irse de la ciudad, pues dejó escrita un poco su vivencia y los lugares que ella llama, que no quiere compartir con nadie, pero en realidad lo está compartiendo en su libro, ¿no? Y bueno, está lleno además de dibujos, de ilustraciones, y cuenta su experiencia en la ciudad, que creo que es un buen libro para leer antes de hacer una visita a la ciudad de Nueva York. Nada, espero que os gusten estos libros de esta autora. Nada, espero que os gusten estos libros de esta autora.